¡Vota, vota por David Sánchez Guevara! ¡Ah, de la mano, PRI! ¡Ah, de la mano! La gente, la gente, con el PRI aquí en Aucalpan. ¡Ah, de la mano, PRI! ¡Ah, de la mano! Arturo, Diana, Javier Ortiz, Jesús Montalbán, Marta, vamos todos a votar. ¡Ándale, ándale! ¡Ahora sí! Ciudadano de Aucalpan, por David vamos todos a votar. Por mejor calidad de servicios, educación, transporte y seguridad. ¡Vota, vota por David Sánchez Guevara! ¡Ah, ah, de la mano, PRI! ¡Ah, de la mano! La gente, la gente, con el PRI aquí en Aucalpan. ¡Ah, de la mano, PRI! ¡Ah, de la mano! ¡A la mano, por David vamos todos a votar! ¡A la mano, por David, vamos todos a votar! Con David el mejor candidato a la presidencia municipal Vota, vota por David Sánchez Guevara A de la mano PRI, a de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Ocalpan A de la mano PRI, a de la mano Vota a Lomas Verdes, Capulín y Echegaray David Sánchez Guevara, vamos todos a ganar Mejor salud, vivienda y desarrollo social Las mejores propuestas a nuestra comunidad Vota, vota por David Sánchez Guevara A de la mano PRI, a de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Ocalpan A de la mano PRI Vota, vota por David Sánchez Guevara A de la mano PRI, a de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Ocalpan A de la mano PRI, a de la mano Arturo, Diana, Javier Ortiz, Jesús Montalbán Marta, vamos todos a votar Ándale, 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 ahora sí Ciudadano de Naucalpan Por David vamos todos a votar Por mejor calidad de servicios Educación, educación, transporte y seguridad Vota, vota por David Sánchez Guevara A de la mano PRI, a de la mano PRI, a de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Ocalpan A de la mano PRI, a de la mano Vota, vota por David Sánchez Guevara A de la mano PRI, a de la mano La gente, la gente con el PRI aquí en Ocalpan A de la mano PRI